Primavera Aromas de tibia en Teresa despiden la tenacia acogedora caricia fría del invierno. Auspiciando el paraíso del enamoramiento, su dulzura canta los colores del incierto e infinito don de la alegría, que merodea por la cumbre llena de nieve derretida. Escrúpulos de fantasía bañan las esperadas praderas, llenas de humildes flores hipnotizadas de pasión. Muestran lo que poseen su don. De pronto se escucha una canción, la orquesta ya no es la ilusión, son las aves con su fulgor y el que canta es el amor. El amor es uno solo, dos simples pétalos humedecen su textura con el fin de adherirse a las alas de Dios y volar hacia Él con el corazón. Aplausos 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 Aplausos